Gracias a la constancia en esta temporada y desde luego a la comunión con sus caballos, el jinete olímpico de Londres 2012, Nicolás Pizarro Suárez, está en el sitio 31 en la modalidad de salto en el ranking de la Federación Ecuestra Internacional. El mexicano ascendió 13 lugares con relación a octubre cuando se encontraba en el puesto 44 y para noviembre logró el puesto 31 con un puntaje de 2.000, lo que lo ubica como el mejor de los jinetes nacionales, seguido de los también olímpicos en Tokio 2020, Eugenio Garza en el 73 y de Patricio Pasquel en el lugar 89. RTQ